Hoy camino hacia ti con el alma en mis manos Te miro y sé que esto es solo el comienzo Eres mi historia, mi luz y mi hogar El amor que soñé en mi verdad Tus ojos me llevan donde quiero estar A un mundo contigo donde puedo soñar Tomaré tu mano y no soltaré Eres mi vida, siempre te amaré Eres mi fuerza, mi fe y mi paz El amor de mi vida, mi lugar Hoy te prometo hasta el último latín Que mi corazón solo sabe de ti Recuerdo los días que nos vieron crecer Cada risa y susurro que hoy vuelvo a ver A tu lado el mundo es mejor Contigo encontré el delvada del amor Hoy somos uno sin miedo ni fin Eres todo lo que quiero vivir Prometo cuidarte en la calma y el dolor Seré tu refugio, tu paz y calor Eres mi fuerza, mi fe y mi paz El amor de mi vida, mi lugar Hoy te prometo hasta el último latín Que mi corazón solo sabe de ti Recuerdo los días que nos vieron crecer Cada risa y susurro que hoy vuelvo a ver A tu lado el mundo es mejor Contigo encontré el delvada del amor Hoy somos uno sin miedo ni fin Eres todo lo que quiero vivir Prometo cuidarte en la calma y el dolor Seré tu refugio, tu paz y calor Eres mi fuerza, mi fe y mi paz El amor de mi vida, mi lugar Hoy te prometo hasta el último latín Que mi corazón solo sabe de ti Mi vida eres tú, mi destino también Contigo el tiempo nunca tendrá un fin Cada día, cada sueño, cada nuevo sol Es contigo mi amor, mi razón Mi vida eres tú, mi destino también Contigo el tiempo nunca tendrá un fin Cada día, cada sueño, cada nuevo sol Es contigo mi amor, mi razón Cada día, cada sueño, cada sueño, cada sueño Oye, cjanose, dale culpa necesaria